Novena San Juan Bautista de la Salle Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de contrición para todos los días Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador, Padre y Defensor mío, por ser Vos quien sois y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. Propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderos, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Oración inicial Padre misericordioso, Tú llamaste a la vida San Juan Bautista de la Salle y con él engendraste la congregación de los hermanos de las escuelas cristianas, cuya obra impregna con principios de vida comunitaria y renovada pedagogía la labor educativa en los diferentes confines del mundo, poniéndola al alcance de todos, especialmente de los más necesitados. Concédenos por su oración y su ejemplo la gracia de aportar fiel, alegre y generosamente nuestro servicio educativo a la obra evangelizadora de la iglesia, para que aquellos que nos has confiado te glorifiquen y puedan permanecer en tu presencia, tal como nosotros anhelamos compartir dicha recompensa en el cielo. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Día Segundo San Juan Bautista de la Salle, Tú viviste la esperanza con un abandono filial en manos de Dios. Nos enseñas con tu ejemplo a colaborar con el plan salvador de Dios. Te dejaste guiar por él en una fidelidad constante a sus llamados. Dios, ruega por nosotros para que vivamos confiadamente en el camino que el Señor nos señala, y así podamos ir a vivir contigo en el reino del Padre. Amén. Frase de San Juan Bautista de la Salle Entre con frecuencia dentro de sí, para renovar y vigorizar el recuerdo de la presencia de Dios. Cuanto más procure conservarlo, mayor facilidad hallará para obrar bien y cumplir debidamente sus obligaciones. Meditamos en silencio y se hace la petición que se desea recibir con esta novena, si es para gloria de Dios y bien de nuestra alma. Rezamos un Padre nuestro, Ave María y Gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Juan Bautista de la Salle, ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Estrella, ruega por nosotros. Viva Jesús en nuestros corazones por siempre. Oración final Oh Dios, que para formar a los niños pobres en la vida cristiana y para afianzar a la juventud en el camino de la verdad, elegiste a San Juan Bautista de la Salle y en torno a él surgió en tu iglesia una nueva congregación religiosa. Concédenos por su intercesión ejemplo buscar tu gloria en la salvación de las almas, para que podamos participar de tu recompensa en el cielo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.